¡Somos los reyes de Europa! ¡Somos los reyes de Europa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué hace esta grúa? ¡Sí! ¡También está bajando! ¡Sacas de escombro de por ahí de arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! Hay que preparar todo alrededor del estadio para recibir aficionados Mañana, mañana, día 4, sábado Real Madrid en frente a Cádiz A ver si nos proclamamos campeones ¿Tú qué opinas? Mañana, ¿vamos a ser programados campeones de la Liga 36? ¿Sí o no? Vémonos hacia el lateral oeste A ver qué pasa hoy En el estadio Santiago Bernabéu Pólvora que se está montando aquí en el lateral oeste Está limpiando, amigos Madre mía, en el Paseo de la Castellana ¡Vamos! ¡Vamos! TORRE B de Bellingham Bellingham El Bellingham que un tal Jordi J. Jordi decía El Madrid ha fichado Un tal Medingam Torre B de Medingam Lateral oeste, amigos Avenida Concha de Espina Mucha gente A ver cómo está el tour hoy Mucho jaleo hoy, tío Mucho jaleo, mucha gente Mucha gente quiere Ser el tour del Estadio Santiago Bernabéu Avenida Concha de Espina Fondos, amigos Y nos vamos al interior del Estadio Santiago Bernabéu Mucho, mucha gente Mira, mira Qué cola hay aquí Ya están las Cuatro y media No hay entradas Y ya estamos en el interior, amigos Del Estadio Santiago Bernabéu El césped Está, vamos, espectacular El terreno de juego está preparado Para el enfrentamiento de mañana Ande el Cádiz Tenemos proclamados campeones de la Liga 96 O tenemos que esperar un partido más Veremos qué pasará mañana Ahí los peluqueros Sí, señor Preparando Ponerlos guapos Ponerlos bonitos Bonitos, 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 bonitos ¿Cómo estamos, amigos? Feliz viernes Feliz viernes Feliz fin de semana Mañana estará mi nieta, mi hija En el partido Se viene conmigo en el partido Sí, señor Después de mucho tiempo Voy a tener a mi nieta Conmigo en el partido Haré un vídeo con la familia Sí, señor Porque mi nieta ya tiene ganas De decir algo en un vídeo Me dice de mucho tiempo Pero, claro Como he hecho No hice ya No he hecho nada De directos Desde casa Ya Se ha quedado con la gana Los paneles publicitarios Están funcionando Ahí en el fondo sur El vídeo marcador Espectacular Amigos Como siempre La cubierta Ahí se ve un poco El cielo sí Bonito, bonito, bonito Rimpieza Y más limpieza El estadio se está preparando Para recibir sus aficionados Vamos, madridistas Uf, uf Gana tengo De ganar la liga La liga Y las niveles Y la Champions También Y la Champions También Hay que ganar todo Hay que ganar todo Amigo Amigos Ganar todo Ganar todo Arreglando Remates Colocando asientos En el fondo norte Las televisiones Preparándose también Como se ve El vídeo marcador En el fondo norte Desde donde estoy colocado Estoy ya en la esquina Del fondo norte Con lateral Oeste amigos El del fondo sur Bonito, bonito, bonito Todo espectacular En este estadio Soy muy feliz Muy feliz Y agradecido Agradeciendo Agradeciendo a la vida Cada día Por vivir estos momentos Por vivir Por vivir El cambio histórico Del estadio Santiago Bernabéu Algo que no encontramos Todos los días Obras como esta No se Vamos No pasan todos los días ¿No? Agradecido Escribir Escribir Un libro Un libro Pero Gordo O tres Cuatro capítulos De eso se trata Y luego Madre mía Tengo por ahí Por las redes sociales Veo los trolls Que están llorando 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 Todos los días Quejándose Y como no tiene No tiene otra cosa Que hacer Intenta Insultar Escribir Cosas feas Sobre este estadio Pero La cosa es que No tiene Vamos No son realistas Que Esto es algo Increíble El estadio La obra del estadio Santiago Canabéu Es algo increíble Que como he dicho antes No pasa todos los días En el mundo Es algo único Pero Es lo que hay Nosotros a disfrutar Y es a Llorar ¿No? Seguir llorando Que no tiene otra Nosotros a ganar trofeos Y es Seguir llorando Y otra No, no, no Así que No hay otra Vamos a movernos Un poco más al centro En el lateral oeste A grabar un poco Desde ahí también Y justo a él He recibido un mensaje Que el césped está mal Que algo está fallando Por o no El césped está bien chicos Ahí se ve perfectamente Aquí está bien Ponemos un Como lo estáis viendo Se ve Bastante bien Perfecto Por lo menos Vosotros también podéis comentar Decirme cómo estáis viendo el césped Porque hay demasiadas polémicas Porque hay demasiadas polémicas Que tal que cual Que el este no funciona Que el invernadero no funciona Que algo falla Pues no Lo podéis ver bastante bien Como se ve Como se ve Se ve Bien amigos Es un encanto de estadio Así que los trolls Que sigan Criticando Y llorando también Que él no sabe otra cosa Solo criticar Pero nada más No valorar No ser realista Lo que es esto Es igual Cualquier equipo del mundo Cualquier equipo del mundo serás Pero tiene que ser realista Tío Esto no Es una cosa Ala ¿Qué pasa aquí? Hay un grupo por ahí Aparte del tour del Bernadero Está gritando ahí Madrid Alamadrid Cosas Ahí ahí Se están preparando Las televisiones también Sí señor Limpieza 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 En el fondo norte Fondo sur Lateral Este Y fondo norte Amigos Fondo norte El video marcador 360 Así se presenta El estadio Amigos Está preparado ya Para mañana Mañana Enfrentamos A Cádiz A ver cómo Mira Si nos proclamamos Mañana campeones De la liga 36 O no Y vamos a dar Una vuelta rápida Por fuera Para ver Las imágenes De hoy Viernes 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 3 de mayo 2024 Quién somos 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 Dobre de Europa Amigos Tenemos La 14 Champions Y muy pronto La 15 La 15 O ya no se trabaja en esta zona Pero se han montado bastantes Viernes En la zona de la torre B De Bellingham Lo que pasa es que los pintores siguen aquí Mira el Spiderman está por aquí Por ahí está el Spiderman Vamos a pintar Estaba pensando que no se trabaja Pero mira que se trabaja Se trabaja en esta zona De la lateral oeste Paseo de la Castellana Amigos Saludos amigos Por aquí soy yo Ya bajando por la torre B De Bellingham Mañana el partido Feliz viernes amigos Feliz fin de semana Un abrazo grande Para todos El Arquia Cola hay aquí Para pasar dentro al tour Y lo que había antes también He salido de fuera Estamos en la avenida Concha Espina Fondo Sur Amigos Y ya estamos en la torre De Ancelotti Que está consolidando su historia Con el Real Madrid Amigos Y vamos a dar una vuelta rápida Rapidita Para cerrar el video de hoy Viernes 3 de mayo 2024 Amigos Historia de Ancelotti Laterales De Calle Padre Damián Fondo Sur A avenida de Concha Espina Plaza Sagrados Corazones Amigos Alucinante Alucinante Cuanta gente Se paraba a hacer foto No sé si todo está haciendo el tour Pero de hacer foto No les digo nada Brutales imágenes Del Estadio Santiago Bernabéu Amigos Todo es espectacular Para mí Por lo menos Estamos en la calle Padre Damián Lateral Este Mirad la gente Que para hacerse fotos Vamos Se sienta por aquí En esta zona Vamos Flipas 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 No sé si Qué pasará Cuando se abre El tour A 100% Madre mía Madre mía Yo creo que Tienes que Pillar entrada Vamos Con un mes antes De llegar aquí Y hacer el tour Del Bernabéu Hemos llegado A la torre Dedecimocuarta Muy pronto Le vamos a decir Torre Dedecimocuinta Qué opinas Qué opinas Le vamos a decir O no Y aquí Se está hormigonando En esta zona En el fondo norte En la calle Rafael Salgado Trabajos Y más trabajos En la obra Del Estadio Santiago Bernabéu Y ya estamos En la torre Sete campeones Amigos No te olvides Si te gusta Ya lo sabes Suscríbete Me gusta Activa las notificaciones Aquí cerramos El vídeo de hoy Viernes 3 de mayo 2024 Feliz viernes Amigos Un abrazo Grande para todos A la Madrid Hasta la vista Baby